Bienvenidos a mi canal Amantes de los Sueños y lo Inexplicable. ¿Te has preguntado alguna vez qué significa soñar con una sombra negra? Soñar con una sombra negra suele estar relacionado con temores que permanecen en lo profundo de nuestra psique. Estas sombras simbolizan aspectos de nosotros mismos o de nuestro entorno que no queremos ver o aceptar, tal vez porque generan inseguridad o miedo. Este sueño puede sugerir que algo en tu vida necesita ser examinado con valentía, especialmente si estás evitando enfrentar ciertos problemas o emociones. La sombra negra invita a traer esos aspectos a la luz para comprenderlos mejor y encontrarles una solución. En el análisis de los sueños, las sombras también representan partes de nuestra personalidad que normalmente reprimimos o negamos. Esta sombra negra puede reflejar una parte de ti que necesita atención, un deseo o característica que, aunque inconsciente, influye en tu vida. Este sueño puede ser una señal de que ha llegado el momento de reconciliarte con esos aspectos reprimidos, integrarlos y así comprenderte mejor a ti mismo. Al enfrentar y aceptar tu sombra, puedes lograr una armonía interna y desarrollar una autoestima más fuerte. Las sombras negras también pueden estar vinculadas a sentimientos de culpa o arrepentimiento. Si en el sueño la sombra te sigue o sientes que estás cercana a ti, puede ser una señal de que hay algo en tu pasado que necesitas enfrentar o resolver. Quizás estás lidiando con emociones como el remordimiento y tu subconsciente te invita a dejar atrás esos pensamientos negativos. Este sueño te anima a buscar el perdón, tanto hacia ti mismo como hacia los demás, para poder avanzar libremente. En algunas tradiciones, la sombra negra es vista como un símbolo de protección, un aviso de que debes estar alerta y cuidar de tu bienestar espiritual. Si en el sueño sientes una presencia enigmática y protectora, podrías representar la necesidad de prestar atención a tus límites y proteger tu energía de influencias negativas. Este tipo de sueño también puede significar que hay mensajes en tu interior que intentan hacerse escuchar. En ocasiones, nuestra intuición nos envía señales a través de símbolos oníricos para ayudarnos a tomar decisiones o evitar situaciones perjudiciales. Soñar con una sombra negra puede simbolizar la llegada de un cambio o transición en tu vida. Así como las sombras son efímeras y pueden desaparecer cuando las iluminamos, estos cambios pueden resultar momentáneos y llevarnos a una nueva etapa de crecimiento. La sombra negra te advierte de que pueden venir cambios profundos, pero con ellos, oportunidades de transformación. Este tipo de sueño es una invitación a confiar en tus capacidades para adaptarte y evolucionar en cualquier situación que la vida te presente. Si en el sueño la sombra negra te genera angustia, es posible que sea un reflejo de tus niveles de ansiedad o estrés en la vida. Tal vez estás atravesando un periodo de tensión o enfrentando una situación que te resulta difícil de manejar. La sombra negra en este contexto te invita a encontrar maneras de liberar esa carga emocional, como tomarte un tiempo para ti, buscar el apoyo de tus seres queridos o expresar tus sentimientos abiertamente. Para quienes se sienten atraídos por lo místico, la sombra negra puede simbolizar una conexión profunda con el plano espiritual. En este caso, puede tratarse de un mensaje de tu intuición que te invita a escuchar tu corazonada y a confiar en tu percepción. Las sombras negras, al representar lo desconocido, también pueden ser una señal de que estás desarrollando una sensibilidad más afinada hacia lo espiritual y lo intuitivo. Y ahí lo tenéis, exploradores del misterio. Soñar con una sombra negra puede ser un llamado a enfrentar tus miedos y comprender aspectos ocultos de tu ser, ayudándote a caminar hacia una vida más auténtica y en paz con tu interior. Si este análisis ha resonado contigo, te invito a compartir tus propias experiencias en los comentarios y a unirte a nuestra comunidad de soñadores suscribiendo al canal. Hasta la próxima y recuerda, en la valentía de mirar lo desconocido encontrarás la verdadera fortaleza.